Y despues lo queres crear mantequita y yo mira Lo quiero hacer bueno Ah justo al medio Donde no quiero estar Por que el Fortnite intruye Intruye a que A que los niños se maten entre ellos Dory voy por tu alma Uy no puede ser Malo Kiri Oye bros no puedo creer que haya ganado Y no grabe lo Mi primera chamba Mi primera ganada Ah que justo Uy se le escapa el Kiri Uy pero si no se ha sabido construir No puede jugar No puede jugar Uy Uy Que se va Uy 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 Bien 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 Que buena amigo Ahi esta feliz Kiri Ya ya porque es el cumpleaños le vamos a Le vamos a Uy lo ves dejo el viernes Dejo el viernes Aguanta Aguanta Si mi construcción aparece con una ventanita al lado Y eso no esta chido Ah si me mata Ay este man loco Ay que se pone a Que iras loco Me mato broder Se pone a estar tomando escudo ahí broder Que iras Jajaja Mata al Tori Ay mira Uy 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 que lo mata Uy que lo mata Dale tío Y ella ya tu puedes Yo confio en ti Se Kiri ha mejorado Ohhhhh Cuidado No creo Es Estaba ahi para dar Kiri se esta luciendo Ahi Ahorita le paro Eh Eh A ver A ver Vieron apareció en otra esquinita Y ahora si voy a ganar No no aparecía Aparecí en el medio Dale Johan dale 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 Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno No No maldito Kiri Tego miedo No me digan que soy el ultimo Me mataron Johan Ataro mataro ¿A quien? Al Kiri al Kiri Dale, Kiri, déjame matar Oye, ¿por qué me mata, bro? ¡Quítate, Kiri! Dice, flaco, ¿quieres que no jueguen parejas? Un niño de 10 años contra tu A ver, a ver, a ver, a ver Toma, está la cabeza Dale, Joan, tú puedes ¡Oh! Emote, emote, emotiza insana No puedo grabar aquí, loco ¿Por qué? En el post-party, no sé Inicia, inicia Manso, a tiro, va, eh Ya, si nos toca con el compañere, a pico ya ¿Qué te? Miau, 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 mira como corro Un, dos, dos, dos ¡No, Kiri, no te vengas de mí! ¿Kiri? Oye, te estoy disparando, que iras Este Diego, loco, está escondido ahí Si, loco, está con el mismo skin que el Mazama, ve Que iras, ve Mátalo, mátalo Ya murió el compañere Ya, ¿crees que murió o que se quedó caída, a ver ¡Sí! Hola, mi nombre es... ¿Qué? ¿Mi nombre es qué? Mi nombre es... ¡No, no, no, que me puso! La cabeza Oye, ¿quién es esa chica que está ahí? No la conozco Es otro amigo Es una chica que se llama Diego Bueno, voy a por el Diego porque me mató y eso Estoy picado ¿Por qué te quieres vengar de mí? Yo sé ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué dijimos sobre vengarte? Oye, loco, ¿por qué no dispara tan rápido, brother? ¿Qué iras? Se enoja ¿Qué quiere que? Este man ha estado campeando durísimo, con razón Se lo mató a los dos ¿Qué, el Diego lo mató o mataron al Diego? ¿Cómo es? Uy, la Jc la gana, la gana Jc El Kirin no se la va a dejar ¡Oh! ¡No, tío! ¡Ahí atrás tuyo! ¡Uy! 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 ¡Eso, tío, Jiji! Hazlo por mí, que el Kiriniki se quería vengar ¡Mirado! ¡Noooo! ¡Casi! ¡Casi! ¡Mierga! ¡Puto Kirin! ¡No lo construyo!